Damos gloria a Dios por su amor, por su infinita misericordia Y estamos aquí porque hemos sido rescatados de lo más vil y menospreciado De donde la gente, tome su asiento De donde la gente, la sociedad no daba una moneda partida a la mitad por nuestras vidas Donde la gente decía, este hombre ni volviendo a nacer cambia Donde aún mi propia madre decía, tú ni volviendo a nacer hijo mío, vas a cambiar Pero lo que para el ser humano es imposible, para Dios es posible ¿Cuántos alaban su gloria? Porque déjame decirte Que un día Hace alrededor de 18 años Estando yo recluido en un penal Con una sentencia de 39 años Estaba recluido ahí por diferentes delitos Intento de homicidio Portación de armas Resistencia a particulares Y un sinfín Un sinfín de delitos Que déjame decirte que el juez Llegó a darme una sentencia de 39 años Donde decía, Rolando Vas a pagar día por día Hora por hora, minuto por minuto No hay un beneficio para tu vida Porque tú eres un hombre habitual Un hombre habitual es un hombre que está Ya está impuesto a vivir una vida desordenada Una vida sin esperanza Una vida sin solución Y al recibir esa sentencia Yo decía dentro de mí En mi pensamiento En mi mente En mi corazón Yo decía Mi vida aquí terminó No hay esperanza para mí 36 años de vida Tenía en ese tiempo Y yo pensaba y calculaba Los 39 que me habían dado De sentencia Yo decía De este lugar ya no salgo O salgo con bastón O salgo muerto de este lugar Por el tiempo que me habían dado Pero esos eran mis pensamientos Porque los pensamientos de Dios Son diferentes a los nuestros Cuantos alaban su gloria Y llego al penal del Topo Chico Con una sentencia de 39 años Y al llegar a ese lugar Déjame decirte Mi vida era la misma Ni aún estando recluido Mis pensamientos cambiaban Mi manera de ser cambiaba Sino seguía con la misma mentalidad Haciendo cosas que no convenían En ese lugar Pero déjame decirte La noticia buena Era que en ese lugar Había hombres Que cargaban en alto La palabra de Dios Hombres que me empezaron A predicar y a decir Rolando Cristo te ama Él es la respuesta A todos tus problemas Pero yo le decía Que no era mi tiempo Yo le decía Que creía en Dios Todo el mundo cree en Dios Pero a su manera Y yo les decía Para escudarme Yo conozco a Dios Pero ahorita No hay tiempo para Él Porque mis pensamientos No eran los pensamientos Del Señor Yo pensaba en lo del mundo Yo pensaba en cosas Mi hermano Hermana déjame decirte En cosas que no convenían Pero Dios estaba Cada día Cada mañana Cada amanecer Hablándome a través De esos siervos Cada día que pasaba Llegaban y me decían Rolando Cristo te ama Él puede cambiar tu vida Pero yo Yo le decía Que no era tiempo Traía un odio Un rencor en mi corazón Un odio que se había Arraigado desde mi niñez Por causa de los maltratos De los malos golpes Por eso es que empezamos A caminar en una vida delictiva Porque déjame decirte Cuando tu cuerpo Cuando tú Empiezas a sentir golpes Tu alma Empieza A ser herida Y empieza a entrar Un rencor Y empieza a ser Una guarida de demonios Y empieza a ser Un hombre Un hombre que no te pueden controlar Pero cuando llegas A la presencia de Dios Dios te cambia por completo Cuantos alaban la gloria Alabado sea el Señor Dice la palabra Mi hermano y hermana En el libro de San Juan San Juan capítulo 5 Dice la palabra Después de estas cosas Había una fiesta De los judíos Y subió Jesús A Jerusalén Y ahí en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Pensada El cual tiene Cinco pórticos En esto y así Una multitud de enfermos Ciegos Cojos paralíticos Que esperaban El movimiento El agua Porque un ángel Descendía de tiempo En tiempo El estanque Y agitaba el agua Y el primero Que descendía El estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Y había ahí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús Lo vio acostado Supo que llevaba Ya mucho tiempo Y así le dijo ¿Quieres ser sano? Este hombre Este hombre se asemeja A mi vida 39 años Pensaba yo Postrado 39 años Atado 39 años Déjame decirte Sin conocer de Dios Pero un día En ese lugar Conocí Al Cristo De la gloria Aquel que cambió Mi vida Aquel que Déjame decirte Que un día Me levantó Aún de la misma muerte Cuantos Alaban a Dios Cuantos creen Que Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy De siempre Porque déjame decirte Volviendo al testimonio Seguí En lo mismo En las mismas prácticas Que hacía Acá en el exterior Lo hacía en el interior Mi vida no cambiaba Aún 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 Las autoridades Golpeándome Aún las autoridades Sometiéndome Mi vida no cambiaba Y un día Déjame decirte Fui trasladado Al Cerezo de Apodaca En aquel tiempo Cuando estaba recién Construido Era para gente De alta peligrosidad Y cuando me dicen Rolando Vas a ser trasladado A ese lugar Porque tú eres un hombre Que no puede ser domado Déjame decirte Cuando llego a aquel lugar Yo decía Estoy En el lugar adecuado En el lugar Donde había violencia Era el lugar Que a mí me gustaba ¿Por qué? Porque estaba Sin la presencia de Dios Pero al llegar A aquel lugar Déjame decirte Que había hombres Hombres que levantaban La palabra en alto Y ahí estaba Dios Cercándome Ahí estaba Dios Hablándome Hablándome Cada día Cada mañana Cada amanecer Pero yo seguía Sin entender Seguía con mis propios Pensamientos Pero al llegar A ese lugar Me llevan Ante psicólogos Me llevan Ante gente estudiada Para ver Qué alojamiento Me iban a dar Para ver Cuál era el grado De mi peligrosidad Y ahí me empiezan A hacer estudios Y me empiezan A hacer preguntas A los psicólogos Pero déjame decirte Yo estaba a la expectativa Porque cuando estamos En el mundo Somos audaces Yo decía Esta gente Me quiere estudiar Esta gente Me quiere Me quiere checar A ver cómo estoy Y déjame decirte Que cuando me hacen Preguntas y estudios Ahí les contesto Una palabra Y les digo Saben de qué Ustedes me quieren Cambiar Ustedes quieren Cambiar mi Mi manera de ser Y ahí yo quedo Enlazado con una palabra Que en ese momento Lancé yo Y le digo Saben de qué El único capacitado Para cambiarme Se llama Jesucristo A su nombre Gracias mi hermano Ahí quedé Enlazado con mis Palabras Ahí Me asignaron Un lugar Y fui recluido En un ambulatorio Que se le llamaba El Coca De media peligrosidad Ahí fui internado Y déjame decirte Cuando llego Era un hombre conocido En todos los penales De Nuevo León Y ahí la gente Se me empieza Se me empieza A juntar Y me dicen Rolando Ahora sí Vamos a trabajar Ahora sí Vamos a hacer esto Y maquilando pensamientos Y cosas malas Pero déjame decirte Algo empezaba Algo empezaba A redargüir Mi corazón Que era la presencia De Dios Dios me estaba Llamando Dios me estaba Hablando Al instante Llegan hombres Hombres con la palabra Y me dicen Rolando Es tiempo De que llegues A la presencia De Dios Pero yo al igual Que todos los días Decía después No es mi tiempo Y en ese tiempo Estaba mi hermano Martín Herrera Ávila Mi hermano Isabel Barajas Torres Hombres que delinquían Conmigo aquí En el interior Esos varones Un día llegaron A los pies de Cristo Y un día Un día llegaron Conmigo Y me dijeron Rolando Vamos para que pruebes De esto Tú no has probado Para que sepas Que es lo que se siente Estar en la presencia De Dios Y yo decía A estos hombres Algo me le hicieron A estos hombres Ya me los cambiaron Pero ellos me decían Rolando Nosotros te obedecíamos En todo lo que tú decías Y bueno Nos decíamos Aquello Nos decías Haz esto y lo otro Y lo hacíamos Porque ahora no nos acompañas Y un día decidí acompañarlos Déjame decirte Mi hermano Hermana Cuando iba a medio camino Mi hermano Algo me empezó a envolver Empecé a sentir un fuerte calor Empecé a sentir ganas de llorar Algo me estaba Mi hermano Me estaba envolviendo Era la presencia de Dios El Espíritu Santo Me estaba tocando Aún si llegara al lugar Donde se predicaba la palabra Ahí mi hermano Cuando llego Caigo de rodillas llorando No entendía Que es lo que pasaba Mi hermano Hermana Déjame decirte Porque ni los golpes De la judicial Ni los golpes De la federal Mi hermano Ni los golpes De particulares Nunca me hicieron llorar Nunca me hicieron gritar Y ahí mi hermano Estaba gimiendo Porque estaba la presencia Del Espíritu Santo Ahí me empezó A tomar prisionero Mi hermano Y desde ese día Déjame decirte Quedé cautivo Por la presencia de Dios Cuantos alaban la gloria Alabado sea El Cristo de la gloria Déselo fuerte Si es para el Señor Mi hermano Hermana Ahí los pastores Mi hermano Inmediatamente llega José Trinidad Mendoza Ahí llega mi hermano Mi hermano Mario Empiezan a llegar Diferentes pastores Y ahí me empiezan A rodear Y empiezan a orar Y los hermanos Del Cerezo de Podaca Empezaron a brincar Dándole gloria a Dios Al mirar Al mirar mi hermano Que había caído Rendido a los pies De Jesucristo Mi hermano Ahí estaba gimiendo Llorando Se terminó el culto Mi hermano Me voy para mi ambulatorio Mi hermano Y por todo el pasillo La gente me miraba No dejaba de llorar No dejaba de gemir Y la gente decía En aquellos tiempos Me apodaban el negro Me apodaban el aguacate Y la gente decía Algo le hicieron al aguacate Algo le hicieron al negro Y los hermanos decían Es que va bajo la presencia Del Espíritu Santo El Cristo de la Gloria Lo ha tomado Y ahora déjame decirte Hoy caminamos Bajo la cobertura de Dios Predicando a tiempo Y fuera de tiempo Cuantos alaban La gloria de Dios Alabado sea el Señor Llego a mi ambulatorio Llego a mi celda Mi hermano Abro mi celda Caigo de rodillas Mi hermano Corro a la cortina Ahí empiezo Empiezo a hablar Yo no sabía Yo no sabía orar Porque apenas Era el primer día Mi hermano Pero ahí empiezo A preguntarle al Señor Que quieres conmigo Señor Que para que me has llamado Y ahí el Señor Mi hermano Me mandó un mensaje Me mandó un pensamiento Y me dijo Te he levantado Porque eres un hombre aguerrido Porque eres un hombre Que no le tienes temor a nada Te he levantado Porque vas a predicar Mi nombre En este lugar Y déjame decirte Ahí Ahí el Señor Me empezó a diestrar Ahí me empezó a preparar Mi hermano Me empezó a llenar de unción Déjame decirte Mi hermano Al que le predicaba Caía a los pies de Cristo Aquel que le hablaba Mi hermano Al que le decía Que Cristo le amaba Ahí mi hermano Caían a los pies de Cristo Mi hermano Porque Dios Estaba haciendo un avivamiento En ese lugar A su nombre Fue un tiempo de gloria En ese lugar En el Cerezo de Apodaca Mi hermano Hermana Un grupo Mi hermano De 17 De 17 varones Mi hermano Al lapso De 2, 3, 4 meses Mi hermano Y era un grupo De 300, 400 internos Alabando y glorificando El nombre del Señor Ahí brincando Mi hermano Estábamos a 40 grados Mi hermano A 41 grados De temperatura Mi hermano Y sudando Mi hermano Bajo el calorón Mi hermano Pero no cesábamos De alabar Y glorificar Mi hermano Déjame decirte Dios me había tocado Dios me había levantado Mi hermano Ahí mi hermano Empecé a sentir La gloria de Dios Ya no me importaba Los 39 años De sentencia Ya no me acordaba Ni que estaba preso Mi hermano ¿Por qué mi hermano? Porque para mí En ese tiempo Ya mi hermano El vivir Era para Cristo Jesús El vivir Mi hermano Era para vivir Bajo la presencia Del Espíritu Santo Y mi hermano Oraba Y unaba Mi hermano Predicaba Mi hermano Dios me preparaba Y estábamos mirando La gloria de Dios Los celadores Decían a este hombre Algo le hicieron Porque era un hombre Que las autoridades No me podían someter En ese lugar Mi hermano Hermana Pero cuando Dios Llegó a mi corazón Mi vida cambió Y los celadores Como que era Decían A lo mejor Este hombre Está fingiendo Este hombre Quiere seguir Traficando en este lugar Quiere que le demos Quiere que le demos Oportunidad De andar para un lado Para otro Porque quiere seguir Haciendo lo mismo Ellos no entendían Que mi vida Había sido cambiada 39 años De sentencia Ya no me importaba Mi hermano Antes de ser tocado Por el Espíritu Santo Déjame decirte Mis pensamientos Siempre eran Llegaba el diciembre Y esperaba visita Llegaba Día del padre Y esperaba visita Llegaba El día del abuelo Y esperaba visita Y nunca había visita Mi hermano Estaba mi hermano Déjame decirte Con unos pensamientos Tremendos Pero cuando Dios llegó a mi vida Mis pensamientos Cambiaron Fue un tiempo De gloria Mi hermano Donde empezó A caer la unción Del Espíritu Santo En ese lugar Las autoridades Fueron tocadas Mi hermano Comandantes Mi hermano Empezaron a ser A ser tocadas Por el poder Del Espíritu Santo Los celadores Empezaron a cambiar Déjame decirte El comandante Robertino Y tiene una iglesia Una iglesia enorme Mi hermano Donde Dios Lo levantó Como pastor Dejó mi hermano Dejó la comandancia Mi hermano Por el pastorado Por seguir las huellas Del Señor Cuantos alaban Su gloria Alabado sea el Señor Déjame decirte Llegó al lugar Grimba Cristo te ama Cristo te ama Él es la respuesta A tus problemas Y él y toda Su gavilla Cayeron a los pies De Cristo En ese lugar En ese día Mi hermano Se convirtieron Como 20 personas Porque mi hermano Dios No estaba levantando Para predicar Su palabra Cuantos alaban La gloria de Dios Hoy en estos tiempos La gente Tiene que levantarse En estos tiempos De pandemia La gente Tiene que entender Que es para salir Y predicar la palabra Que es para salir Que son tiempos Donde la gente Está buscando de Dios Donde la gente Necesita una palabra De consuelo Una palabra De esperanza Una palabra De solución Para sus problemas Cuantos alaban La gloria de Dios Oye mi hermano Seguimos predicando La palabra En ese lugar Y la gente Llegaba a los pies De Cristo Un día Mi hermano Luis Leal Un cobrador De la mafia En aquellos tiempos Que también Fue convertido Al evangelio Y Dios Le dio un pastorado En el terreno De Apodaca Pero le dio Un pastorado Mi hermano Y le dio profecía Y un día Me dice Rolando Dice Dios Que te va a libertar De este lugar Pero va a ser A través De una enfermedad Y yo Todo lo que Todo lo que me hablan A mi de Dios Yo lo creo Mi hermano Esa palabra La atesoré En mi corazón Y le digo Creo en esa palabra Una palabra profética Que a su tiempo Mi hermano Cayó en cumplimiento Porque yo decía 39 años De sentencia Que va a ser De mi vida Que va a ser De mi en este lugar Ya no hay esperanza Pero cuando Cristo Llega a mi corazón Mi vida Cambió por completo Atesoro esa palabra En mi corazón Seguimos predicando La palabra Tiempo y fuera De tiempo Yo miraba Como los celadores Se convertían Al evangelio Como los comandantes Cambiaban Mi hermano Las armas Por la palabra Por la palabra De Dios Yo miraba Gente de gobierno Mi hermano Psicólogos Licenciados Convirtiéndose En el evangelio Cuando iba Y les predicaba En sus oficinas La gente decía Que tiene ese hombre Antes lo llevaban Para amonestarlo Para darle más sentencia Para darle más tiempo O para darle castigo Pero ahora va Y lo reciben Con natas de café Porque ahora La diferencia era Que era un hijo de Dios Me había convertido En un siervo Del altísimo Hoy predicamos La palabra Mi hermano En todo el cerezo De Apodaca En los penales Corría la voz De que algo Estaba aconteciendo Porque iba gente Enferma Al cerezo de Apodaca Y salía Completamente sana Porque había Un avivamiento En ese lugar Mi hermano Estaba la presencia Del Espíritu Santo Cuantos alaban Su gloria Pero déjame decirte Mi hermano Pasó un lapso De seis meses Cuando me habían dado La palabra profética Y al paso De esos seis meses Mi hermano Algo empezó A acontecer En mi vida Algo empezó Mi hermano A pasar en mi cuerpo Empecé a sentir Unas temperaturas Tan tremendas Arriba de 40 grados Mi hermano Unas diarreas Tan tremendas Pérdida de apetito Total Mi hermano Hasta ocho o diez Días sin probar Alimento Mi cuerpo Empezó Mi hermano A decaer Caminaba Mi hermano Y cada día Que pasaba Perdía kilos En un mes En dos meses Mi hermano De 70 kilos Mi hermano Ya pesaba 60 Al siguiente mes Pesaba 50 Iba Mi hermano Enflacando A una velocidad Tan tremenda Mi hermano Y unas temperaturas Que me venían A mi vida Mi hermano Hasta que un día Estando en las filas Mi hermano De la lista Ahí caí Mi hermano Inerte Sentí que mi cuerpo Iba por un remolino A una velocidad Tan tremenda Mi hermano Y cuando abro los ojos Estaba en el área De enfermería Tenía medicamento Mi hermano Tenía suero Por mis venas Con medicamento Y a los pocos días Me dice el doctor Rolando ¿Sabes de qué Se ha comprobado? De que tienes Una anemia Que se convirtió En leucemia Tu sangre se envenenó Tienes una tuberculosis Avanzada Me ponen un tapabocas Mi hermano Me prohíben salir Con la población Y ahí me tenían Ahí me tenían apartado Pero déjame decirte Hablo con el director Mi hermano Y me dejan salir Para seguir alabando Y glorificando Mi hermano El nombre del Señor Pero ya en ese tiempo Mi hermano Daba dos, tres pasos Y me tenía que detener Porque ya la respiración Ya no me llegaba A los pulmones Mi hermano Pero Aún en las condiciones En que me encontraba Mi hermano Iba al lugar de adoración Iba al lugar Mi hermano Donde se predicaba La palabra Ahí llegaba yo Mis hermanos Había nomás una palapa Ahí me ponían En la sombrita Mi hermano Y déjame decirte Ahí miraban Como 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 yo estaba Mi hermano Centrado En la palabra De Dios Sin importar Las condiciones En que yo me encontraba En ese tiempo Mi hermano Ya pesaba 40 kilos Y Llega mi madre Llorando un día Y me mira las condiciones En que me encontraba Mi madre me miraba Llorando Y estaba llorando Ahí Inconsolable Y me decía Que tienes Rolando Mira Te estás secando Que estás pasando Con tu vida Pero yo le decía Mamá Dios está tratando Conmigo De una manera especial Esto es pasajero Al rato va a pasar Tú vas a ser testigo Mamá De que Dios está tratando Con mi vida Pero tienes que entender Tienes que entender Que yo estoy sirviendo Al Dios verdadero Al único Dios Que hizo los cielos Y la tierra A cual Un día nos levantó Mi hermano Para predicar Su palabra Pero mi madre No entendía Mi madre pensaba Que era de tanto ayuno Decía Rolando Ya deja ese ayuno Apártate de ese lugar Eso no es para ti Pero él decía Es que usted no entiende Mamá Dios está tratando Conmigo De una manera especial Mi madre decía A lo mejor Por las temperaturas Ya está quedando Loco mi hijo Pero mi madre No entendía Que Dios Estaba tratando Con mi vida De una manera Maravillosa Un día Déjame decirte Mi madre Fue a prevención Y derechos humanos Y logró Que me sacaran Mi hermano Para el hospital Metropolitano Y me sacan Para el hospital Metropolitano Y empiezan A hacer estudios Y me empiezan A hacer preguntas Y las preguntas Que me estaban diciendo Yo empecé a entender Yo dije A lo mejor Esta gente Piensa que tengo esto O a lo mejor Esta gente Piensa que tengo lo otro Pero déjame decirte Me empezaron a hacer estudios Me empezaron A sacar sangre Muestras de sangre Me empezaron A hacer la raquia Mi hermano Por ocho días Me sacaban Mi hermano Hasta cuatro frasquitos Mi hermano De líquido De mi columna vertebral Mi hermano Y un día Déjame decirte Mi hermano Me regresan Para el Cerezo De Apodaca Pero al lapso De quince días O un mes Mi hermano Salgo inerte De ese lugar Salgo casi muerto Mis hermanos Del Cerezo de Apodaca Decían Pobre hermano Rolando Ya no lo vamos A volver a ver Ya va más muerto Que vivo Y cuando llego Mi hermano Al hospital metropolitano Ahí estaba El doctor Sánchez Mi hermano Ahí me estaba Era el que me atendía Y ahí le da un diagnóstico A mi madre Y le dice ¿Sabe qué señora? Su hijo Está infectado Por el SIDA El SIDA Lo está matando El SIDA Lo está consumiendo No hay esperanza Para él Ya todo está terminado En él Por mi corazón Daba unos latidos Ya Ya muy apenas Mi hermano Mi corazón Estaba a punto De detenerse Mi hermano Pero déjame decirte En mi mente Y en mi corazón No había palabra de muerte En mi mente Y en mi corazón Había una palabra de vida Una palabra que Dios Me había dado Mi hermano Y yo la creía Cuantos alaban La gloria de Dios Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Se corre la noticia Por todo el Cerezo De Apodaca Mi hermano De que estaba infectado Por el SIDA De que el SIDA Me estaba acabando De que el SIDA Me estaba matando Ya en ese tiempo Mi hermano Pesaba 30 kilos Un montón de hueso Cubierto por puro pellejo Mi hermano La gente me miraba Mi hermano Mi familia me miraba Mi hermano Como con asco Porque no estaba Nada agradable Pero déjame decirte Mi hermano Yo tenía la confianza En el Dios Todopoderoso En aquel Que hizo los cielos Y la tierra En aquel Que un día Mi hermano Vino mi hermano Y me levantó Para que predicara Su palabra Yo creía Esa palabra Mi hermano Por mi mente Nunca pasó Que iba a partir Por mi mente Nunca pasó Que iba a morir Por mi mente Nunca pasó Mi hermano Algo mi hermano Un reproche De Dios Sino yo le decía Señor Todo lo que tú haces Está bien hecho Alabado sea su nombre Porque mi hermano Estar en esas condiciones Mi hermano Sin esperanza Mi hermano Cuando el doctor Dicta una sentencia Cuando el doctor Dice no hay esperanza Para este hombre Este hombre En los pocos días Va a perecer Déjame decirte Mi hermano En mi mente Y en mi corazón Había una palabra Había una respuesta Mi hermano Yo creía A la promesa de Dios Mi madre me decía Cómo pasó esto Hijo Qué es lo que pasó Contigo Mira Por qué te pasó esto Y le digo Sabe de qué Yo solamente sé Que Dios Se está tratando Conmigo De una manera especial Y maravillosa Déjame decirte Se llegó diciembre Y un día Un 23 de diciembre A las 9 o 10 de la noche Llegó gente de gobernación Con papelería Bajo el hombro Ponen la mesita Y me dice Rolando Es necesario Que firmes En estos papeles Es necesario Que estampes Tu firma Y tu huella Y le dijeron A los custodios Quítenle los ganchos Y quítenle El traje anaranjado Porque este hombre Hoy es libertado Ahí se cumplió La primera parte profética 39 años De sentencia Me fueron quitados Mi hermano Hermana Por el poder De lo alto Mi hermano Porque lo que Dios Dice Dios Lo cumple Alabado sea Su nombre 39 años Fueron quitados Mi hermano Cuando yo pensaba Que no había esperanza Cuando yo pensaba Que no había solución Esos eran Mis pensamientos Pero los pensamientos De Dios Eran para vida Mi hermano Y para vida Eterna Cuantos Alaban Su gloria Alabado sea El Señor Ahí mi hermano Déjame decirte Le hablo al doctor Y le digo Permítame hablarle A mi madre Permítame su celular Permítame hablarle Porque mi madre El día de mañana Mira prevención Para ver Para ver Que pasa con mi papelería Que pero quiero avisarle Que no vaya Que ya fui puesto En libertad Al siguiente día El doctor Sánchez Ahí donde estaba Recluido Yo en el Cuarto 481 Del octavo piso Del metropolitano Ahí llegó El doctor Sánchez Y le dice a mi madre El siguiente día Señora Le voy a dar indicaciones Se puede llevar a su hijo Pero su hijo De un momento a otro Va a partir de este lugar Su corazón Está dando ya Muy pocos latidos Ya no hay fuerzas En él Ya todo está terminado Llego a mi casa Mi madre me prepara Un cuarto Un alojamiento Aislado de todos Mi hermano Hermana Déjame decirte Porque no estaba En condiciones Porque pensaban Mi hermano Que les iba Que los iba a infectar No sé que pensarían Mi hermano Pero me tenían aislado Mi hermano Me hicieron un cuartito Ahí mi hermano Aparte con un bañito Ahí rápido Y déjame decirte Ahí me tenían aislado Llegaba gente De todos lados A mirarme Gente que me conocía Y yo miraba Cuando me ñaban la cabeza Como diciendo Pobre hombre Mira lo que quedó De este hombre Que daba miedo Que daba temor Pero ellos no sabían Que Dios estaba Tratando conmigo Dios estaba trabajando En mi vida Mi hermano De una manera especial Y maravillosa Pasó un tiempo Mi hermano Pasaron unos días Déjame decirte Ahí en el cuarto Con calefacción Mi hermano Unas temperaturas Muy altas Mi hermano Mi cuerpo no resistió Y un día Mi hermano Me bajó de la cama Gateando Porque ya no podía Caminar mi hermano Y al abrir la puerta Algo aconteció Cuando abro la puerta Siento que mi cuerpo Estalla mi hermano Y desde ahí para adelante Ya no supe nada Mi hermano Me cuentan mi hermano Que caí Que fui expulsado A la sala Y ahí caigo Mi hermano Inerte Me cuenta mi madre Que mi cuerpo Se desagó Mi hermano Que de mi estómago Se vació Salió todo líquido Mi hermano Y sabes de que Rolando Dice el cuarto Se llenó de todo Lo que traías dentro Algo Unos olores tremendos Fétidos Porque te desaguaste Por completo Y déjame decirte Que la ciencia médica Dice que cuando el cuerpo Pierde la última gota Es porque ya no hay vida Me cuentan Que salgo en la ambulancia Tapado mi hermano Y mi hermano Iba ahí Mi hermano En el carro En el auto Atrás de la ambulancia Y a mi hermano Me cuentan Que me llevan Al mismo cuarto Del hospital metropolitano Y ahí al estar En ese cuarto Mientras hacía la papelería Para llevarme al anfiteatro Al hospital civil Mi hermano Hermana déjame decirte Pasó como media hora O 45 minutos Mi hermano Me lo cuenta De repente Mi cuerpo Empieza a tronar Mi hermano Y abro los ojos Y mi hermano Déjame decirte Me viene un pensamiento Mi hermano El valle De los huesos secos Empiezo mi hermano A enderezar Porque mis huesos Estaban todos oscuros Todos doblados Mi hermano Mis piernas igual Déjame decirte Estaba engarruñado Como a 70 centímetros Mi hermano Menos de 30 kilos De peso Pero ahí mi hermano Me empiezo a enderezar Algo estaba aconteciendo Abro los ojos Mi corazón Empieza a latir Mi hermano Llega llorando Y al mirarme Cae postrado a los pies Del Señor Y ahí llorando Y hablando con Dios Dándole gloria Honra y alabanza Yo no sabía Que es lo que pasaba Yo le pregunto Que tienes hermano Que está pasando Y me dice Es que ya estabas muerto Es que el doctor Sánchez Estaba preparando Los papelerías Para que te llevaran Para el anfiteatro En ese momento Llegó el doctor Sánchez Me empieza a checar No daba crédito A lo que miraba Y me decía Es que tú ya estabas muerto Tu corazón Había dejado de latir Ya no había esperanza Para ti Algo aconteció Y le digo ¿Sabe de qué? Yo predico un Cristo De poder Predico un Cristo Que sana y salva Un Cristo El Cristo que yo predico Es un Cristo Que da vida Cuantos alaban Su gloria Alabado sea el Señor Cuento con una familia Numerosa Mi hermano Una familia Somos arriba De mil De mil familiares Entre primos Hermanos Hermanas Sobrinos Mi hermano Y déjame decirte Medio Ciudad Guadalupe Conoce mi testimonio Mi hermano Porque me miraron Cómo mi cuerpo estaba Cómo me estaba secando Cómo me estaba consumiendo Ellos fueron testigos Cuatrocientos Ochenta celadores En turno Son testigos Mi hermano De esta enfermedad Y de que el Cristo Que predico Me levantó De la misma muerte Cuatro mil ochocientos Internos Del Tereso de Apodaca Mi hermano Cuatrocientos Ochenta Internos Del Topo Chico Mi hermano De Caderaita Mi hermano Son testigos Mi hermano De que mi cuerpo Estaba contagiado Decida De que me había secado De que mi hermano Mi corazón Había dejado de latir Dan testimonio De que esto es verdadero Mi hermano Porque hay gente Que dice Esa enfermedad Nadie la puede curar Pero yo le digo a la gente A mí no me la curó Ciencia médica Ni el mejor especialista A mí el que me sanó Se llama Jesucristo A su nombre A su nombre Sea la gloria El doctor Sánchez Me empieza a checar Volviendo a testimonio Me empieza a checar Y le digo ¿Qué pasó doctor? Dices que ya estabas Muerto Rolando tu corazón Había dejado de latir Yo mismo Personalmente Llevé tu caso Desde que te trajeron Aquí Y no había esperanza Para ti Y le digo a mi hermano Háblale a mi madre Háblale Dile lo que Lo que está aconteciendo Y cuando le habla A mi mamá Mi madre estaba Mi hermano Hermana Déjame decirte Estaba haciendo Los preparativos Para el funeral Ahí estaba mi hermano Pagando mi hermano En el funeral Ahí en las capillas Mi hermano Bajando el puente Del Y Ahí estaba haciendo Los preparativos Cuando le hablan Y mi madre le decía A mi hermano Chuy ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué hijo? ¿Por qué me estás contando Esas mentiras? Y le dice No mamá Es necesario que vengas Para que mires Por tus propios ojos Mi hermano está en pie Mi hermano está platicando Mi hermano está hablando Conmigo Es más el doctor Ya lo checó Mi madre no daba crédito Mi madre decía Bueno y ahora ¿Qué hago con el funeral? Yo le digo ¿Para qué quiere funeral Cuando llega Al hospital metropolitano Si ya no hay muerto mamá? Mi madre no entendía Mi madre estaba en shock Todavía no comprendía Qué es lo que estaba pasando Ahí estaba yo parado En pie frente a ella Pero cuando reaccionó Entendió Que el Cristo que predicamos Es un Cristo de poder Es un Cristo que sana Es un Cristo que levanta A su nombre Sea toda la gloria Se corre la noticia Mi hermano Porque yo era un hombre Muy conocido En el mundo de la maldad Mi hermano Se corre la noticia De que algo había acontecido Mi hermano Llegó hasta el censo de Apodaca Y el director No daba crédito El director decía Es que yo firmé Y yo di unos datos Exactos Para que lo dejaran En libertad Le dijo Le dijo A mi hermano A mi hermano Ávila Le dijo Necesito verlo Para creer Es necesario Que lo traigan Me llevaron Al hospital Civil a recuperación Mi hermano Hermana Porque mi hermano Estaba muy débil Mi cuerpo estaba Demasiado flaco Mi hermano Y en una semana Me recupero Mi hermano Y me cae el citatorio Mi hermano Para ir de visita Al terreno de Apodaca Al mes Voy por mi propio pie Al terreno de Apodaca Mi hermano Por los pasillos Por las ventanas Estaban los internos Y miraban Cuando iba entrando Y decían Si está vivo No está muerto Si es el aguacate Si es Rolando Palacios Si es el negro Como me llamaban Si es está vivo No está muerto En el auditorio Estaba lleno El director me abraza Y me dice Rolando Yo firmé Para que Para que el gobierno Te dejara salir Y le digo ¿Sabe de qué? Se lo agradezco Señor director Pero déjeme decirle Yo le doy la gloria A Dios Porque el tocó Su corazón Para que usted Estampara la firma Para que el gobierno Me dejara salir El tocó los corazones De las autoridades A su nombre A su nombre Sea la gloria Y ahí se dieron cuenta Mi hermano De que el Cristo Que predicamos Es un Cristo de poder Es un Cristo Que sana Es un Cristo Que restaura Es un Cristo Que levanta Es un Cristo Que te da esperanza Que hay solución Para tu vida Ese es el Cristo Que yo predico Un Cristo de poder Hoy la gente Está asustada La gente Aún los pastores Mi hermano Aún el cristiano Anda asustado Anda atemorizado Mi hermano Déjame decirte Tenemos que levantarnos En fe Tenemos que creerle A Dios Si hay que tomar Ciertos cuidados Mi hermano Pero déjame decirte Tenemos que creerle Primeramente a Dios Que a la gente Del mundo Cuantos dan gloria A Dios Mis hermanos Y volviendo Al tereso de Apodaca Mi hermano La gente me abrazaba Mi hermano La gente me tocaba Y me decían Estás vivo Rolando Otros me decían Estás vivo Carnalito Mira como Pensábamos Que estabas muerto Digo ¿Sabes de qué? Un día morí Pero el Cristo De la gloria Me levantó Para testimonio Para que entiendan Que Él es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Él no cambia Él no cambia Él sigue sanando Él sigue levantando Él sigue Mi hermano Restaurando Este es el Cristo Que yo predico Un Cristo Que da vida Un Cristo Que levanta Déjame decirte Mi hermano Los doctores Del tereso de Apodaca Se quedaron sorprendidos ¿Por qué? Mi hermano Porque no creían Porque ellos decían Esa enfermedad Nadie la sana Y lo mismo Que le decía A la gente El Cristo Que yo predico Es el que me sanó A mí no me sanó Ciencia médica Ellos hicieron Hasta lo imposible Porque no partiera Pero déjame decirte Dios me levantó De una palabra profética Cuando mi hermano Luis Lial dijo Rolando Dios Te va a libertar De este lugar Pero va a ser A través de una enfermedad Ahorita En la actualidad Todavía me faltaran Como 22 años Para cumplir la sentencia Mi hermano Hermana Pero Dios Me dio la oportunidad Déjame decirte Salgo mi hermano Tengo una esposa Completamente sana Dios me da una hija Va a cumplir Tese año Mi hermano Completamente sana La presento Para testimonio En diferentes campañas Mi hermano Donde le muestro A la gente Que lo que Dios hace Lo hace bien hecho A su nombre A su nombre Sea la gloria Comandantes Celadores Judiciales Gente de gobierno Se convirtió El evangelio Mi hermano Por lo que Dios hizo Dios me levantó Porque Dios quería Tocar corazones Dios quería cambiar Vidas Gente que estaba Sin esperanza Ahora cuentan Con esperanza Ahora saben Que hay solución En Cristo Jesús Alabado sea Su nombre Un día En una campaña En Valle de Soleado Me dice una señora ¿Sabe qué? Una hermana Mis hermanos Me dice Mi hija ya no quiso venir Porque dijo Que usted Es un mentiroso Que esa enfermedad Nadie la sana Y le digo Su hija tiene razón Vaya Córrale y dígale Que en verdad Yo la entiendo Que esa enfermedad Nadie la sana Pero va y dígale También Que a mí el que me sanó Se llama Jesucristo Ese es el que sana Es el que te levanta Aún de la misma muerte Oye mi hermano Hermana Déjame decirte El enemigo Es bien astuto Porque cuando mi mujer Iba a tener Una bebé Déjame decirte Exactamente A los nueve meses La llevo al metropolitano Por inteligencia médica Mi hermano La bebé muere Dentro de su vientre Mi hermano Y déjame decirte Pero fue por inteligencia médica Pero unos pensamientos Llegaban a mi mente Y me atacaban Mi hermano Es que tú no estás sano Es que tú crees Que estás sano Pero estás enfermo todavía Y no puedes tener familia Y yo reprendí Esos pensamientos Y déjame decirte Mi hermano Pasó un año Al año nació Mi pequeña Mi pequeña Agarbe Sabé Mi hermano Hermana Dios mi hermano Inmediatamente Me consoló Y me dio una pequeña Hoy tiene 13 años Mi hermano Y la llevo para testimonio Para que la gente entienda Que lo que Dios hace Lo hace bien hecho Una pequeña Completamente sana Una esposa Completamente sana Y aquí estoy Mi hermano Mírame mi hermano Después De haber llegado A 30 kilos Vuelvo a mi estatura normal A mi peso completo Hoy mi hermano Caminamos predicando Y diciéndole a la gente Que en Cristo Jesús Hay esperanza Fui mi hermano A los separos De la judicial Mi hermano Fui a diferentes A diferentes dependencias De gobierno Mi hermano Antes iba prisionero Ganchado con las esposas Pero ahora iba con la Biblia A predicarles A los comandantes Los comandantes me decían Ya quedaste loco De tantos golpes Que te dimos Digo no Quedé loco Por la palabra de Dios Dios me tomó prisionero Y hoy predicamos Y hoy te vengo a decir Que Cristo cambia Y Cristo sana Cuantos Alaban la gloria de Dios Alabado sea su nombre Predicamos un Cristo De poder Mi hermano Cuando la sociedad Me desechó Cuando la ciencia médica Dijo que no había esperanza Cuando el gobierno decía Vas a pagar día por día Dios Dio la última palabra Me libertó De 39 años De sentencia Mi hermano Me sanó Del sida Mi hermano Me dio una familia Nueva Mi hermano Hoy caminamos Bajo la cobertura Del Espíritu Santo Diciéndole a la gente Que en él hay esperanza Y que en él hay solución Cuantos alaban su gloria Cuantos creen Que Jesucristo Sana Mis hermanos Tenemos que creer A la palabra de Dios Aunque los síntomas Aunque los ternómetros Marquen diferencia Mi hermano Tenemos que creer A la palabra de Dios Déjame decirte He ido con gente Mi hermano Con gente Que está convaleciendo Y me dice Es que usted no sabe Lo que es estar aquí Sentenciada a muerte Esperando a que la muerte Llegue a nuestras vidas El médico dijo Que tenía tres días Otras me decían El médico me dijo Que tenía un mes De vida Pero yo le decía Pero Dios Tiene la última respuesta Y Dios te dice Levántate Hemos Hemos predicado la palabra Y hemos visto Las maravillas de Dios Porque predicamos A un Cristo de poder Predicamos a un Cristo Que restaura Un Cristo que levanta Mi hermano Y hoy caminamos Bajo la presencia De Dios Predicando la palabra A tiempo Y fuera de tiempo ¿Cuántos alaban Su gloria Mis hermanos? Alabado sea el Señor Me llega a la memoria Mi hermano El libro de San Juan Capítulo 11 Mi hermano Donde Marta y María Mi hermano Ahí mi hermano Estaban angustiadas Cuando Lázaro murió Mi hermano Cuando llegó Jesús Creían que todo Estaba terminado Porque Marta y María Le dijeron Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Pero Jesús Le dijo Tu hermano No va a muerto Tu hermano Resucitará Ellas pensaban Que en la resurrección Pero Jesús Les dijo Yo soy La resurrección Y la vida Y el que en mí cree Aunque esté muerto Vivirá Esa palabra Es para nosotros Mi hermano Nosotros tenemos Esperanza en Cristo Jesús Tenemos esperanza En el Señor Te recalco Mi hermano Estaba contagiado De Sida Me estaba muriendo Me estaba secando Mi hermano Un día mi corazón Dejó de latir Pero el Cristo Que yo predico Me levantó Para decirte Que hay esperanza En el Que hay solución Que el es el mismo De ayer De hoy De siempre Dios te bendiga Mi hermano Dios le bendiga A mis hermanos Alabado sea Su nombre Déjame decirte Mi hermano Yo quiero Mi hermano Elevar una oración Vamos a orar Ponte sobre tus pies Alabado sea El Señor Alabado sea El Señor Un día el centurión Dijo Señor No soy digno De que entre Bajo mi techo Solamente di la palabra Y yo sé Que mi siervo Sanará Por la palabra La palabra Mi hermano Es la que trae Sanidad Es la palabra De Dios La palabra Es la que trae Victoria La palabra Es la que trae Esperanza Y en la palabra De Dios Hay solución A cualquier problema Y a cualquier Enfermedad Vamos a orar Mis hermanos Inclina tu rostro Yo creo Que Dios Va a hacer algo Maravilloso Y eterno Dios Señor De la gloria En esta hermosa noche Señor De gloria Hemos compartido El testimonio Padre bendito Señor De gloria Señor Y yo sé Que su pueblo Cree Señor A su palabra Por lo cual En este momento Señor De gloria Señor Oramos Señor De gloria Por sanidad Por liberación Por milagros Padre Creyendo Padre bendito Que usted es el mismo De ayer De hoy De siempre Hoy declaramos Victoria en este lugar Padre bendito En estos tiempos difíciles Declaramos Señor Victoria Padre bendito Señor De gloria Le damos gracias Por su amor Por su paciencia Y por su misericordia Si alguno Si alguno Está con alguna Enfermedad En este lugar Señor De gloria Que usted Le envíe Sano A su hogar Padre bendito Señor En este momento Padre eterno Señor He lanzado Su palabra Y su palabra Es verdad Mi Dios Y Señor Todopoderoso Padre bendito Señor De gloria Señor Declaro victoria Declaro sanidad Declaro milagros En este lugar Padre bendito Y hasta donde llegue Señor Hasta donde llegue Señor Esta visión Padre eterno Que sea usted Tocando corazones Que sea usted Sanando Señor De la gloria Padre bendito Señor Le damos gracias Le damos gloria Le damos honra Y le damos alabanza En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios les bendiga Mis hermanos Dejo el lugar A quien corresponda Amén